hola amigos bienvenidos nuevamente a este canal que es tu canal si no te has suscrito y es nuevo por acá en este canal te invito a que te suscribas de esta forma podamos crecer mucho más y llegar a más personas y bien amigos medellín es una ciudad que es visitada en tiempos normales con muchísimos turistas diariamente tanto nacionales como turistas internacionales también entre ellos destacan mucho los mochileros y también personas que vienen a realizar viajes de negocios muchos de ellos no cuentan con tiempo suficiente para disfrutar de esta maravillosa ciudad u otros no cuentan con el dinero para poder realizar tours de visita en lugares emblemáticos y acá de la ciudad de medellín por eso que en el día de hoy te traigo nueve sitios que puedes recorrer acá en la ciudad de medellín de forma gratuita y fácil porque muchos se encuentran aquí mismo dentro de la ciudad así que los invito a que me acompañen número 1 plaza botero la plaza botero o parque de las esculturas está ubicado en el centro de la ciudad de medellín está conformado por 23 esculturas monumentales del maestro fernando botero de la ciudad de medellín cabe destacar que el parque tiene alrededor de 7000 metros cuadrados y todas las esculturas están hechas en bronce ubicado entre el museo de antioquia y el palacio cultural rafael urido uribe entre sus puntos de referencias más cercanos sin duda alguna punto de referencia si vienes a la ciudad de medellín número 2 pueblito paisa el pueblito paisa se encuentra ubicado en la parte superior del cerro nutibar ubicado cerca del centro de la ciudad de medellín este pueblo es una réplica de un pueblo antioqueño de principio del siglo 20 acá podemos encontrar restaurantes mirador museo y muchas tiendas de artesanía número 3 parque de los pies descalzos el parque de los pies descalzos también se encuentra ubicado en la zona centro de la ciudad y fue creado por las empresas públicas de medellín este parque se creó entre los años de 1998 y 2000 el parque consta de un jardín zen un parque de arena bosque de los enamorados y diversas fuentes de agua el propósito principal es entrar en contacto con la naturaleza una vez en el parque podemos quitarnos los zapatos sumergir nuestros pies al agua y caminar sobre la arena sin ningún problema comuna 13 acá en la comuna 13 podemos encontrar las primeras escaleras eléctricas de carácter público de toda Colombia lo increíble de todo acá es que hace menos de 15 años era una de las zonas más peligrosas de toda Medellín hoy en día se ha convertido en todo un emblema turístico acá debido a su gran atractivo como lo son las escaleras eléctricas cabe acotar que acá podemos encontrar numerosos restaurantes tiendas de souvenir también mucha cultura y también podemos apreciar grandes murales urbanos realizados por las mismas personas habitantes de acá de la comuna 13 para llegar es muy fácil podemos tomar el metro que nos deje en la estación san javier y de allí tomamos un bus que nos deja en la entrada del barrio estadio Atanasio Girardot el estadio Atanasio Girardot el cual forma parte de la unidad deportiva del mismo nombre esto data del año de 1953 y tiene una capacidad de 40.943 espectadores en este estadio se han jugado dos finales de la copa libertadores y también se han jugado numerosos partidos de la copa américa del año de 1991 los juegos suramericanos del 2010 y de la copa del mundo sub 20 del año 2011 este es el tercer estadio en aforo de toda Colombia y gracias a ese aforo en este estadio ha venido el Papa Juan Pablo II en el año de 1986 y de igual forma se han hecho numerosos conciertos de gran envergadura si vienes en las mañanas puedes realizar tours totalmente gratuitos por todo el estadio murales de la calle 10 del poblado este es el corredor de arte urbano de la calle 10 en el poblado acá en la ciudad de Medellín uno de los nuevos atractivos turísticos que consta la ciudad son 42 murales decorados para el disfrute de propios y visitantes cabe acotar que esta galería de arte urbano es la más grande de toda Colombia todo esto fue posible gracias a la alianza pública y privada en la cual los dueños de los locales aportaron el 30% de la inversión para todos estos murales cabe destacar que todos estos murales en la calle 10 los murales empiezan desde la avenida Las Vegas hasta la carrera 34 del barrio El Poblado Jardín Botánico de Medellín el Jardín Botánico de Medellín es un museo natural en el cual está ubicado en la parte norte de la ciudad y cuenta con más de 5000 árboles y aproximadamente unas 1000 especies es prácticamente uno de los pulmones principales de toda la ciudad el jardín cuenta con 13,2 hectáreas de extensión y fue inaugurado el 19 de abril del año de 1972 este es un sitio ideal para compartir un rato con la familia alejada del bullicio de la ciudad y el jardín es un museo natural y el jardín y sucio natural y el jardín de la ciudad de Medellín alumbrados navideños otra de las cosas que podemos apreciar gratuitamente en la ciudad de Medellín pero específicamente en la época de diciembre son los alumbrados navideños de la ciudad de Medellín estos son uno de los más grandes de Latinoamérica y los hacen principalmente en el parque norte de la ciudad la verdad es todo un espectáculo a disfrutar de todos estos alumbrados suscríbete al canal Cementerio de San Pedro este cementerio tiene 178 años fue construido el 22 de septiembre de 1842 en 1998 lo declararon museo de sitio y en 1999 el ministerio de cultura lo declara bien cultural de la nación el cementerio fue diseñado por el belga Agustín Govaeda y tiene una similitud con la plaza de San Pedro del Vaticano en este cementerio se encuentran enterrados presidente de la república de Colombia grandes industriales de la época y lo más curioso es que por unos meses estuvo enterrado Carlos Gardel este cementerio como todos albergan historias de ultratumba y miedo todas estas se encuentran en el imaginario de los visitantes y bien amigos esto ha sido todo el video por hoy espero que lo hayas disfrutado sé que hay muchísimos sitios acá en la ciudad por recorrer pero traté de seleccionar los más económicos y los de más fácil acceso para que las personas que tengan poco tiempo en la ciudad lo puedan realizar tranquilamente los invito a que sigan viendo los videos acá nos vemos en una próxima ocasión Dios me lo bendiga